Y ahora que podemos hacer Dios, que te ve bien buena A que el sector quiere cantar, a ver Los gatos negros de Querétaro, hoy presentes en el video Ahí hay un poquito de video Los gatos negros de Querétaro, hoy presentes en el equipo La semana próxima, y que los gatos caballitos van a tener en este video Así que los chicos, están preparados para la semana que viene el fin de domingo Padrón Cervantes de Querétaro, y hoy nos van a tener que revisar Mientras tanto, vamos a ver al equipo número 3 Número 3, quien presenta al tercer equipo Y luego seguimos con los chicos de caballito No preconectio, aquí, directorcito Es de voto, muy bien ¿Agradecimientos? Bueno, primero para todos los profesores que nos trajeron las horas Bueno, después a las mamás de Pablo, de Chérez de Diego Que nos van a venir a la casa Bueno, Greta, que se dio la firma de su número Y bueno, después para los que no vinieron Para el tío de Martín, Gustavo, que nos controló Perdón, para generar ningún tipo de inconveniente Este equipo de voto, atención, jurado Los chicos que son jurados, atención Chicos, son ustedes los jurados Este, que actuaba, es el equipo número 2 Y el otro que era como equipo número 3, de caballito ¿De acuerdo? Entonces, primero fue el equipo de Betanera Número 2, este de caballito Y bueno, después a la hermana de Ariel A la hermana de Martín A Gabriela Y besitos a Karina Perfecto, ¿y qué van a hacer? Vamos a hacer un sketch cómico Que lo escribimos nosotros Lo creamos nosotros Equipo número 2 Beboto y un sketch No, ahora son dos Si es cierto, lo que dije entonces estaba Significa nada ¿Dónde te quedaba ocurrido? Tomásela En la primavera Ya Bueno, ahora sí El equipo 2 de voto Entonces, lo siento un sketch cómico ¿Qué les pertenece además? Ya Aguantelos Centimmetro Colin Bayer presenta A Sean Ramon Y a Arnoldo Saullanegra En Ramon 3 La misión La primera fue por el mismo La segunda por su patria Ahora por su mejor amigo Va, su único amigo En algún lugar en la selva asiática Domingo 22 de septiembre del 1991 10.25 a él Cayeron en medio de la cumbra Sin problema Uy, ¿dónde está problema? Y yo dije Son dos miembros del comando especial Ramon Hombre rudo y peligroso Sin vicio Su mirada Su mirada No dice nada Arnoldo Arnoldo Luce un trajecito verde A solo de la ciencia Y una zapandilla de motiva Gracias a Arnoldo Durante su última misión Su amigo Fue hecho prisionero Por el enemigo Y desde entonces Ramon Pasó las noches Desesperado por él Ahora Ha llegado el momento Del reencuentro Y a pesar de las felipecias Será capaz de entregar Todo por su amigo Será capaz de entregar Hasta su vida por él Maldita paloma Son el uno para el otro Sus movimientos Perfectamente sincronizados Denotan un rápido desplazamiento Y ahora se preparan Para enfrentar al enemigo Su instinto animal Camisero y entrenador Les indica la presencia Del peligro Y se preparan Para el combate El sol en el ceniz Indica que son las 12 horas 59 minutos 30 segundos 12.59 Caraba ¡Es la hora! No, John No, John No, John No, John No, John No debemos olvidarnos Del objetivo ¿Por qué? ¡Arnaldo! ¡Esto a menos! ¡No! ¡Justo ahora que comenzará el son de las secretarias! ¡Debo seguir adelante! ¡Hace por nueva! ¡Maldito ciencias! Después de tres meses de intensa búsqueda, logran ubicar a su amigo. ¿Logan ubicar a su amigo? ¡Esto amigo, vuelvo a venir a buscar! ¡Maldito ciencias! ¡Maldito ciencias! ¡¿Qué hacemos por favor?! ¡Dame un tiempo que atrapamos! ¡Dalzame por favor! ¡Desatame! ¡Venga! ¡Desatame por favor! ¡No! ¡Desatame por favor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven y dale! ¡Ya la tercera vez que me hacen lo mismo! ¡No! ¡La tercera vez que me hacen lo mismo! ¡La tercera vez que me hacen lo mismo! ¡Maldito ciencias! y hacía el Peri Poppins, ¿no?